En el Vendrell, en Tarragona, los padres de un colegio denuncian el frío que hacen las aulas durante el invierno. Problemas con la calefacción y el mal aislamiento del edificio provocan que alumnos y profesores tengan que dar clase con el abrigo puesto. Los más de 530 alumnos de la Escuela Marta Mata del Vendrell, en Tarragona, dan clase en el mes de enero con temperaturas que aseguran no superan los 11 grados. Chaquetas, bufandas, sí. Ahora está atesentado, sin movimiento, a una temperatura de 11 grados, que es la temperatura que tendría nuestro coche en el garaje. Estamos dejando esta temperatura para unos niños pequeños. Los padres denuncian problemas con la calefacción y con el aislamiento del edificio prefabricado desde su inauguración en el año 2013. Desde prácticamente la construcción es que no ha funcionado el sistema climatización, porque desde el primer invierno ya se vio que era insuficiente. El colegio es propiedad de Teico, una empresa que ahora está en concurso de acreedores relacionada con el llamado caso del 3%. La Generalitat, por problemas económicos, digamos, financieros, buscó una fórmula para hacer posible edificio, en este caso, que la construyese una constructora, Teico, y la Generalitat iría pagando, entraría como un alquiler. El Departamento de Educación de la Generalitat no avanza ninguna solución a la espera de la reunión prevista para este miércoles con los padres y la dirección del centro. En la próxima.